8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos! ¡Vamos! 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 No sé cómo veas que ha borrado pero… La experiencia… ¿Puedo hacer un poco más rápido? Sí, lo hago como yo grabé, lo comproba que es bueno ¿Puedo hacer un poco más rápido? ¿Puedo hacer un poco más rápido? ¿Puedo hacer un poco más rápido? ¿Puedo hacer un poco más rápido?